Tenemos preparado para el viernes, díspera, el sábado 11, que es el día del docente, del maestro. Vamos a hacer un festejo, como lo hacemos todos los años. Mandaremos enviados de invitaciones y correo electrónico a casi todos los colegios de la zona. Y de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur. Así que los esperamos a todos. Hemos armado, nuestros chefs armaron un menú especial. Es un menú que consta de un cóctel de entrada, una recepción. Después hay un antipasto italiano que tiene crostini, que tiene fiambre. Está muy lindo y muy completo. Y el plato principal consta de brochet de pollo con papa frita y una ensalada de vegetales verdes con tomates ahumados y ganará. Bien. Todo eso tiene un costo de 700 pesos. Y bueno, después que le quiera agregar postre, vamos a tener tiramisú, frutillas con crema. Y después, bueno, los invitamos a que vengan, a pasar una linda noche. Tenemos, se puede hacer karaoke porque es una de las actividades que están autorizadas. Lo único que no se puede es bailar. Bien. Así que ya se los anticipamos para no tener problemas con todos los protocolos. Las mesas las vamos a tratar de armar dentro de lo que los protocolos nos permiten. Así que están todos invitados las docentes de San Carlos Centro y Zona. Les pedimos que sí, que las que tienen intenciones de venir, que hagan su reserva con anticipación para ir armándole los grupos y las mesas. Bien. Siempre se arman grupos que ya con antelación van reservando, pero bueno, faltan muy poquitos días. Exacto. Esto, el año pasado cuando fue, no se pudo organizar bien por todo el tema de la pandemia. Este año estamos un poquito más liberados, no totalmente, pero tenemos, nos han ampliado el horario de atención. Así que podemos tener abiertos hasta las 2 de la mañana. Así que pueden venir y divertirse, cantando, disfrutando el karaoke y teniendo un muy buen menú. Y bueno, después también todas las que canten y las que se animen a hacer karaoke van a ser premiadas con Daikiri. Muy bien. Así que vamos a tener una promo de Daikiri también para todas las docentes. 421-156 para reservar o hay otras vías. 421-156 el teléfono fijo, si no en las redes está también el celular. El resto va, ahí hacen las reservas y las chicas le van a ir guardando y atendiendo, reservando la mesa.